Nuevamente, las casas antiguas que son consideradas parte de la arquitectura histórica de la ciudad fueron dañadas por las llamas de un incendio, ocurrido pasada la medianoche en las calles sufragio efectivo casi con Garmendia en la colonia centro. Elementos del cuerpo de bomberos asistieron a sofocar el incendio, el cual después de unos minutos fue controlado. Algunos vecinos salieron de sus casas a presenciar el siniestro, del cual no hubo víctimas.